¿Cómo están? Continuamos con los temas para el ENAR 2023 y en esta ocasión estamos revisando. El día de hoy vamos a continuar con psiquiatría, temas para el ENAR 2023. Justamente hubo tres guías de práctica clínica actualizadas este año. Entonces vamos a revisarlas para obtener estos puntos que nos hacen falta de esta área. Vamos a comenzar con el trastorno depresivo mayor, el cual la guía de práctica clínica lo va a definir como un trastorno episodico y también recurrente. Y se caracteriza por tristeza persistente y generalizada, pérdida de la capacidad de disfrutar las actividades cotidianas, irritabilidad, así como síntomas asociados, como pueden ser pensamientos negativos, falta de energía y dificultad para concentrarte, así como alteraciones de la apertura y el sueño, más o menos como ustedes se sienten ahorita probablemente, y requiere 14 días o más. Factores de riesgo, tenemos los biológicos, familiares, psicológicos y sociales. Dentro de los biológicos hay, por ejemplo, antecedentes familiar de depresión, consumo de sustancias o alcohol por parte de los padres, antecedentes de trastorno bipolar, género femenino, pubertad, enfermedad médica crónica, así como ya haber tenido depresión anteriormente. Familiares, por ejemplo, tenemos el abuso, la negligencia, exilios de crianza negativos, trastornos mentales en los padres, así como conflictos padre-hijo. Psicológicos, trastornos psiquiátricos comórbidos con ansiedad, estado de temperamento neurótico, exilio cognitivo bajo, baja autoestima, trauma, duelo y pérdidas. Y finalmente, social, muy importante, acoso escolar, infracción a la ley, institucionalización o adoptado, refugiado, sin hogar o en busca de asilo, también sobre todo importante en migrantes. El cuadro clínico, la guía sí hace mucho énfasis en los síntomas que vamos a encontrar. Digo, todos sabemos cómo se ve un trastorno de depresión mayor, sin embargo, lo vamos a recordar porque son preguntas que, hasta cierto punto, son sencillas de obtener. Entonces, vale la pena, aunque sea, revisarlas una vez. En los menores de 7 años, los síntomas que debemos buscar en nuestro cuadro clínico son llanto inmotivado, irritabilidad o tristeza, alteraciones del apetito y el sueño, detención del desarrollo, pérdida de interés por los juegos, así te puede venir en tu caso clínico, de hecho, aumento o disminución de la actividad motora, falta de energía para realizar cualquier actividad, así como quejas somáticas y rechazo escolar. También esa es una muy importante que tienes que buscar en tu caso clínico que te va a orientar más hacia este lado. En el caso de los niños de 7 a 12 años, tenemos varias esferas. En la afectiva y conductual, se van a mostrar irritables, apáticos y tristes, así como sentirse aburridos con idea de culpa, ideas de muerte y, en algunos casos, intentos suicidas. También se pueden volver agresivos, pueden tener agitación o adelantamiento psicomotriz, astenia y fatiga. A nivel cognitivo, podemos tener baja autoestima, falta de concentración y bajo rendimiento escolar, también muy importante. Vean, hago mucho énfasis en esto, pero eso prácticamente es como el motivo que siempre te ponen los pasos clínicos para despechar realmente de que está deprimido o va por ahí más que nada. Así como pobre adaptación escolar, rechazo escolar y uno muy importante que puede que les haya pasado a ustedes, estar superado por las exigencias. A nivel somático, vamos a presentar cefalea, dolor abdominal, problemas de control de esfínteres, alteraciones en el dormir, como insomnio o hiperinsomnio, alteraciones en el apetito, detención del desarrollo. Y finalmente, en la adolescencia, tenemos los mismos síntomas que la enfermedad prepuberal, pero también vamos a tener algunos más importantes. Por ejemplo, conducta negativista y desafiante, irritabilidad, agresividad, deseos e intentos de fuga, sentimiento de no ser aceptado, así como presentar aislamiento, hipersensibilidad al rechazo con retornamiento social, descuido del aliño y del aseo, también muy importante, desgano para cooperar en actividades familiares, autorreproches, autoimagen deteriorada y disminución de la autoestima, así como desinterés por las cosas que antes le atraían. Y aquí ya hay mayor frecuencia, por mayor conciencia y mayor capacidad, de ideas de muerte y de suicidio, así como presentar ya planes e intentos de suicidio. La guía de práctica clínica de todas formas nos recomienda hacerlo en base a los criterios diagnósticos del DSM-5, entonces tenemos que cumplir como siempre A, B, C, D y E, siendo A, presentando cinco o más de los siguientes y que hayan estado durante el mismo periodo de dos semanas y presenten un cambio del funcionamiento previo, de los cuales al menos uno tiene que ser uno de los síntomas como estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Aparte de que tengo uno de esos dos, necesita cuatro de los demás, que son estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, aumento o pérdida significativa mayor al 5% del peso o disminución o aumento del apetito, insomnio o hiperinsomnia, agitación o retardo psicomotor observado por otros, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o presentar indecisión y pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, incluso intento de suicidio o un plan específico para el suicidio. Además de esto, debe cumplir los siguientes, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, o sea que si tiene todo esto pero sigue siendo funcionar, pues se acabó, no hay depresión. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia que siempre es el diagnóstico diferencial que vamos a tener que hacer. El episodio de depresión mayor tampoco se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, esquizofreniforme, delirante u otro trastorno no especificado y nunca ha presentado un episodio maníaco o hipomaniaco. Tiene que cumplir todas estas, puede que no te las aprendas, pero sí tienes que prestar atención a estas de aquí como banderas rojas para que no te vayas a confundir en el diagnóstico. Ahora, continuamos con la gravedad, la cual nos va a marcar de leve hasta grave, con síntomas psicóticos, que es muy importante que te lo sepas también. El leve, donde presenta dos o tres síntomas del criterio B y la persona con episodio leve probablemente está apta para punir la mayoría de sus actividades, ¿no? O sea, pues como les decía, si no tiene repercusión en su día a día, pues a cierto punto no le haces nada. Episodio moderado depresivo cuando cumple los criterios generales del episodio depresivo con presencia de al menos dos de los tres síntomas del criterio B y síntomas adicionales del criterio C para sumar un total de al menos seis síntomas. En cuanto al episodio grave, sin síntomas psicóticos, que es lo más importante, debe cumplir los criterios generales de un episodio depresivo con presencia de los tres síntomas del criterio B, síntomas adicionales del C, hasta un total de al menos ocho, así como la ausencia de alucinaciones, ideas delirantes o estupor depresivo, muy importante y a veces se lo pueden marcar así justamente, como este estupor depresivo, que es la diferencia, al menos así me lo aplicaba el simulador a mí. Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, se cumplen los criterios del grave y no cumplen los criterios de esquizofrenia y aparte presencia de cualquiera de los siguientes, ideas delirantes o alucinaciones diferentes a las descritas como típicas de la esquizofrenia, o sea que no sean completamente inverosimiles o culturalmente inapropiadas y alucinaciones que no sean voces en tercera persona o comentando la propia actividad. Esto puede ser contenido depresivo, culpa, hipocondríaco, nihilístico, autorreferencial o incluso persecutorio o en su defecto, como les comentaba, el estupor depresivo. Quizá de lo más importante que nosotros sí debemos conocer es el tamizaje. Se debe utilizar el instrumento del PHQ-9 como herramienta para identificar sintomatología depresiva en adultos en el primer nivel de atención. Si te preguntan cómo le vas a hacer en el primer nivel de atención es con este cuestionario, el PHQ-9. Bueno, tienes que saber qué preguntas tiene, solo tienes que saber qué es el PHQ-9 en tu clínica de medicina familiar. Posteriormente se debe confirmar el diagnóstico de depresión en adultos mediante una entrevista clínica estructurada que esté basada en los criterios del CIE-10 o el DCM-5 o el personal de atención primaria. También se debe realizar el cuestionario de depresión infantil, que es el CDI, a niños y niñas y adolescentes y en todos aquellos que califiquen más de 19 deben ser referidos a atención primaria de salud para valoración por entrevista clínica estructurada en los 4 a 10 días posteriores de la realización del cuestionario. Entonces, otra vez, cuando estamos en la clínica de medicina familiar es el PHQ-9. Cuando ya se confirmó el diagnóstico de depresión por el PHQ-9 debemos corroborarlo por medio de los criterios del DCM-5 por personal de atención primaria y en caso de que sea un niño lo vas a hacer por medio del CDI y si sale más de 19 lo vas a llevar al segundo nivel de atención o al tercero para que un PAID o psiquiatra en un lapso de 4 a 10 días defina si efectivamente tiene depresión o no. Muy importante en el diagnóstico diferencial que luego también te la pueden aplicar en tu simulador o incluso en tu examen es poder descartar que no sea por medicamentos o que no tenga una causa sistémica u orgánica entonces los medicamentos asociados a depresión son isotretinoína corticoesteroides así como estimulantes como anfetaminas y metilfenidato sustancias de abuso como anfetaminas cocaína marihuana y solventes algunas infecciones donde destaca siempre el SIDA bueno bueno el SIDA medio de neurodeficiencia adquirida infección por VIH mononucleosis e influenza incluso luego de SAC COVID trastornos neurológicos como epilepsia migraña lesión cerebral traumática o también a nivel del sistema endócrino ya sea por enfermedad de Addison de Cushing hipopititorismo así como trastornos de la tiroides donde siempre hay que tener eso en cuenta a la hora de realmente pensar si el paciente o no tiene depresión o al menos como diagnóstico diferencial en cuanto a la terapia nos recomienda que se debe iniciar como par del tratamiento la terapia definitivo conductual particularmente en formato individual grupal así como la terapia interpersonal por grupo de edad y sexo y también menciona que se recomienda a los profesores porque está ahí está enfocada sobre todo a niños y adolescentes identificar las habilidades del menor y hacer uso de ellas durante el día escolar reforzar conductas positivas y si es necesario llamar la atención que sea en privado y sin avergonzarlo importante evitar etiquetas prejuzgar así como intentar así como intentar que el alumno se sienta seguro respetado y aceptado pero siempre conociendo sus capacidades y sus limitaciones muy importante no estamos haciendo a los niños superhéroes ni los estamos haciendo o evitando que sufran sino que les estamos dando herramientas para que puedan realmente entender su situación y puedan mejorar sobre ella se debe referir a terapia cognitivo conductual a los adultos con depresión mayor y esto es muy importante sesiones de una hora a la semana por un periodo de 8 a 16 sesiones y posteriormente revalorar la respuesta en el caso de pacientes con recaída en tratamiento debe administrarse en grupos de 8 a 15 participantes y consiste en reuniones semanales de 2 horas durante 8 semanas y 4 sesiones de seguimiento en los 12 meses posteriores de acuerdo a la guía de la clínica si alguna vez han ido a un servicio de psiquiatría lo más probable es que les haya tocado ver o participar propiamente en ese tipo de sesiones esta ya es muy rara la terapia grupal generalmente esta es con la que se empieza en caso de que obviamente tengas la atención en psiquiatría en cuanto al tratamiento farmacológico se recomienda el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pues menciona que tiene el mejor riesgo o beneficio de estos ante otro tipo de antidepresivos muy importante los efectos adversos de los medicamentos de hecho la guía repite muchas veces que hay que tener cuidado e informar en todo momento al paciente sobre los efectos secundarios que va a presentar por ese tratamiento y que hasta cierto punto hay que tranquilizarlo porque es normal ya después empezar a notar realmente el efecto mucho le llaman el retraso en la acción del fármaco por lo mismo le dice que el seguimiento se debe valorar en el día 7 y 15 posteriores del inicio del fármaco para evaluar efectos adversos y sobre todo apego al tratamiento porque si los efectos adversos pueden hacer que el paciente no lo esté siguiendo y por lo menos tomarlo durante 6 meses tratamiento mínimo para la depresión 6 meses una vez que hayan remitido los síntomas aunque después te dice que una vez que hayan remitido el 50% de la sintomatología inicial y si nos observa una respuesta durante las primeras 4 semanas entonces hay que considerar o aumentar la dosis del antidepresivo y valorar en 4 semanas más el que más nos recomienda es floxetina como veíamos acá a la dosis de 20 miligramos en adultos 10 miligramos en niños y pues lo puedes duplicar hasta 80 bueno puedes aumentar hasta 80 miligramos en el caso de la floxetina en el embarazo se recomienda utilizar inhibidores selectivos de la lectura de serotonina pero aquí lo más importante es serteralina pregunta de enana de toda la vida siempre te meten en esta entonces tienes que aprendértela y recuerda que son 50 miligramos mientras que hay medicamentos que están contraindicados en el primer trimestre del embarazo porque se sodian el efecto de tubo neural como son paroxetina benzodiazepinas litio carromazepina y ácido valproico entonces no se te vaya a pasar en niños niñas y adolescentes con depresión moderada y grave se debe iniciar tratamiento farmacológico con inhibidores selectivos de la captura de serotonina más terapia cognitivo-conductual y terapia familiar ya que esto demuestra menos tasas de recaídas como viene aquí ¿no? iniciar este con inhibidores selectivos de la captura de serotonina es la floxetina a 10 miligramos este si tienes menos de 12 años y más este y ya los 20 si tienes más de 12 y como tal no se recomienda la paroxetina pues está asociada con un mayor riesgo de ideación o comportamiento suicida en adolescentes con depresión pregunta muy muy complicada de Lenar ahora ya te sabes más importante el seguimiento ¿no? ya le dimos su tratamiento al paciente ¿qué vamos a hacer con él? lo vamos a dejar ser libre lo vamos a encerrar lo vamos a apapachar ¿qué le vamos a hacer a este paciente? bueno las metas que te establece la vida clínica son identificar la relación entre el estado de ánimo los pensamientos y las actividades de la vida diaria desarrollar estrategias para generar pensamientos más útiles en respuesta a las situaciones estresantes eso se le llama reestructuración cognitiva desarrollar habilidades sociales de comunicación así como de asertividad discriminar entre los pensamientos adaptativos y desadaptativos así como desarrollar habilidad de regulación emocional que es decir que controle el enojo la ira y la tristeza eso es lo que vas a obtener en la terapia cognitivo-conductual más que nada y se recomienda hacer un seguimiento semanal de la evolución del paciente durante el primer mes de tratamiento y continuar de 6 a 18 sesiones aunque hace rato vieron que nos decían que eran de 8 a 16 pero bueno vean como la GPS siempre anda cambiando estas cosas se recomienda tratamiento psicológico y con antidepresivos mínimo 6 meses o mínimo 12 meses dependiendo como estés evaluando tú al paciente y muy importante se recomienda realizar psicoeducación junto con el momento del autocuidado que nosotros estamos revisando incluso en los criterios diagnósticos por lo que se recomienda o se recomienda realizar actividad física alimentación saludable higiene del sueño manejo del estrés así como mejorar las habilidades de sociabilización esto para mejorar el grado de depresión mayor entonces también tiene que ser un tratamiento integral y tienes que asegurarte de que tu paciente tenga todas sus esferas bien para que no recaiga y para que pueda tener un buen estado de ánimo recuerda que la depresión es de las primeras causas de ausentismo laboral entonces si te importa por lo menos en ese aspecto económico y obviamente pues la mente es algo que se tiene que tratar ¿no? hay que estar bien en cuerpo pero también en mente entonces tenemos un algoritmo detección y diagnóstico de la depresión en adultos informar a participante o representante legal en su caso de que son niños sobre los procedimientos de atención el tamizaje hacerlo con el PHQ9 lo vemos aquí de 0 a 4 pues no hay síntomas y como tal únicamente promovemos el autocuidado de 5 a 9 son los síntomas depresivos leves de 10 a 14 puntos son moderados de 15 a 19 puntos son graves y si el reactivo 1B es positivo entonces también hay que referir a unidad de salud mental realizamos la valoración clínica por psiquiatra o psicólogo y nos damos al tratamiento tratamiento de la depresión tenemos en adultos y en niños en el caso de los adultos aquí tenemos diagnóstico en el primer nivel de atención con los criterios del CE10 o el DCM5 si tenemos un episodio depresivo leve entonces vamos a dar psicoeducación y terapia cognitivo con igual una sesión semanal hasta cumplir dos sesiones se reduce el 50% de los síntomas en esta escala y también se ve que es de B sí seguimiento mensual hasta completar seis meses desde el inicio del tratamiento en caso de que no damos antidepresivos episodio moderado o episodio grave sin riesgo de suicidio primero damos psicoeducación bioterapia cognitivo conductual una sesión semanal hasta cumplir dos sesiones más antidepresivos ¿qué antidepresivo le vamos a dar? vamos a explicar al paciente los efectos adversos de los fármacos podemos dar floxetina 20mg al día sertralina 50mg al día o paroxetina 20mg al día eso corresponde al tratamiento de primera segunda y tercera elección citar en dos a seis semanas de inicio el tratamiento y se mandar en caso de riesgo de suicida verificamos si hay respuesta a tratamiento si no la hay entonces seguimiento y referencia a psiquiatría si si la hay continuamos tratamiento y situar mensualmente durante seis meses a un año si cumple con criterios de remisión y continúa con los seis meses o el año o adorar la suspensión del tratamiento en caso de que tengamos un episodio grave y riesgo de suicidio pues entonces te vas derechito y lo internas no lo busques en cuanto al tratamiento en pediatría vamos a ver si tiene este diagnóstico en primer de atención con criterios del CIA10 episodio leve terapia cognitivo conductual 20-25 sesiones medio año de tratamiento ya vieron de una hora de duración una vez a la semana en la sesión 12 vamos a valorar si hay reducción del 50% de la sintomatología de acuerdo al CDI más mejoría funcional si sí continuamos la terapia cognitivo conductual de 12 hasta 16 meses si no entonces vamos a dar terapia cognitivo conductual más fármacos lo mismo que si tuviéramos un episodio depresivo moderado si no hay riesgo de suicidio nos vamos directo a los fármacos le vamos a decir al paciente y al familiar responsable los beneficios y los efectos adversos entonces iniciamos terapia cognitivo conductual y el fármaco de 8 a 12 años como viene acá 1 floxetina iniciamos con 10 y lo aumentamos gradualmente hasta 60 miligramos y 2 sertralina iniciamos con 25 y lo podemos aumentar de 50 o incluso 200 gradualmente si ya tiene más de 12 años pues floxetina de 20 a 60 aquí nos da como primera línea también el citalopram de 10 a 20 y segunda línea sertralina de 50 a 200 miligramos vamos a valorar la evolución y los efectos secundarios de los 7 a 14 días de inicio y si no funciona puede referencia a pálido psiquiatría si tenemos un riesgo de suicidio o un episodio depresivo grave hay que hospitalizar al niño no le busques tampoco posteriormente tenemos una de las guías más este novedosas de hecho en esta actualización de la GPC que son los trastornos del sueño que realmente si tienen gran relevancia en la medicina actual y por lo mismo pues ya les agregaron su propia guía de paráctea clínica esta antes no existía los trastornos del sueño se encuentran entre los problemas clínicos más comunes en la práctica médica nos refiere a la GPC que el sueño inadecuado o no reparador puede deteriorar la calidad de vida de la persona así como de su familia además de predisponer a enfermedades cardiovasculares metabólicas y neuropsiquiátricas tenemos dos definiciones muy importantes las parasomnias y las disomnias en cuanto a las parasomnias son experiencias o comportamientos inusuales que ocurren durante el sueño vemos que incluye una amplia variedad de trastornos como son terrores nocturnos así como son ambulismo que ocurrirán durante la etapa de movimientos no humor o movimientos populares rápidos o las pesadillas y el trastorno conductual que ocurre durante el sueño humor y las disomnias que se caracterizan por alteraciones en la cantidad calidad o el inicio del sueño esos incluyen el insomnio primario e hipersomnia narcolepsia trastornos respiratorios del sueño y trastornos del sueño del ritmo circadiano que pues prácticamente las disomnias entonces son todas las que vamos a tratar en esta guía de práctica clínica entonces iniciamos con el insomnio el cual la guía de práctica clínica lo va a referir como dificultad persistente para el inicio del sueño su duración consolidación o calidad el cual ocurre a pesar de la existencia de todas las circunstancias y oportunidad para el mismo o sea que pues tienes todo lo necesario para dormir pero aún así no lo logras requiere de acompañarse de un nivel significativo de amanecer o deterioro de las áreas sociales laboral educativa académica conductual con otras áreas importantes del funcionamiento humano por eso cuando tú estabas medicina no te lo diagnosticaban porque pues si estabas a cierto punto cumpliendo tus funciones o eso es lo que intenta argumentar la guía de práctica clínica entonces de acuerdo al ICSD3 que es quien se encarga de estos diagnósticos debe cumplir los siguientes criterios uno si el paciente los padres o cuidadores reportan uno o más de los siguientes síntomas dificultad para iniciar el sueño para mantenerlo despertar más temprano de lo deseado resistencia a ir a la cama en un horario apropiado así como dificultad para dormir sin intervención de los padres o cuidadores del paciente luego que el paciente los padres o cuidadores reporten uno o más de los siguientes síntomas fatiga malestar dificultad en la atención o concentración deterioro en el desempeño académico social familiar ocupacional irritabilidad o problemas del estado de ánimo somnolencia alteraciones conductuales como hiperactividad agresión impulsividad disminución de la energía o motivación propensión a errores y accidentes y preocupación o insatisfacción sobre el dormir muy importante que esta sintomatología nos explique por otras circunstancias que ocurra por lo menos tres veces por semana y se presente por lo menos tres meses criterios muy específicos para el insomnio médico después nos habla sobre las opciones de tratamiento tenemos el no farmacológico y el farmacológico en cuanto al no farmacológico la terapia cognitivo conductual individualizada se debe indicar como tratamiento no farmacológico de primera línea en insomnio crónico primario en adultos de cualquier edad entonces primera línea de tratamiento terapia cognitivo conductual y como vemos aquí no se deberá limitar a la psicoeducación y a las medidas de higiene del sueño así que también se deben emplear estrategias útiles para la relación y la relajación entonces mucho cuidado con esto no nada más es darle la terapia cognitivo conductual hay que enseñarle medidas de higiene del sueño y también ayudarlo a relajarse por lo cual una de las que nos recomienda es técnicas de conciencia plena o mindfulness para mejorar la calidad del sueño y el tiempo total de la vigilia la terapia farmacológica debería ampliarse solo cuando la terapia cognitivo conductual no sea totalmente efectiva entonces ya vieron que el farmacológico en este caso es segunda línea o cuando esta no sea posible de otorgarse que pues es lo más probable no se deberá usar como gonoterapia o de manera indefinida porque no debe durar más de cuatro semanas o más de dos semanas dependiendo del que estemos usando el tratamiento de primera línea es triazolam 025 en el caso de insomnio crónico cuando se pretende mejorar la latencia del sueño y su mantenimiento pero lo más importante médico no puede superar las cuatro semanas incluir el tiempo de retirada si no tienes triazolam disponible o el paciente no lo tolera puedes cambiar amitazolam entre 7.5 y 15 miligramos en el caso de insomnio de corta duración pero solo lo puedes usar más máximo dos semanas y no se recomienda y no se recomienda su uso en el caso de insomnio crónico en el caso de insomnio de corta duración también puedes utilizar difenidramina como efecto secundario que causa no si 50 miligramos en caso de insomnio de corta duración y lo más importante 20 a 30 minutos antes de la hora de acostarse pero tiene un tiempo máximo de uso de 7 días y por lo tanto no se recomienda en el caso del insomnio crónico también te menciona la GPC que se pueden utilizar antidepresivos con efectos sedativos pues y esto puede ayudar a personas que en quienes el insomnio es por trastorno de ansiedad o episodio depresivo sin embargo pues esta dosis va a estar va a ser más bien dependiente del tratamiento antidepresivo y ya pues como un agregado o como un plus pues vas a tener eso de que estás causando sedación en el paciente y con eso lograr conciliar el sueño que en cierto punto le va a ayudar pero tienes que saber el por qué tú le estás haciendo no nada más darlo como alternativa después nos vienen otros muy importantes hay una guía de apnea del sueño si ya la revisamos pero tiene su propio aquí comparte con psiquiatría entonces vemos que los trastornos respiratorios del sueño son caracterizados por una respiración anormal durante el sueño y se resultan en cinco categorías apnea obstructiva del sueño síndrome de apnea central del sueño trastornos de la hipoventilación relacionados al sueño trastornos de hipoxemia relacionados al sueño y así como síntomas aislados y variantes normales datos importantes o preguntas muy difíciles que te pueden venir en tu anal el ronqueo es el síntoma más sensible y el más común sin embargo tiene una especificidad debajo del 50% pues si el que ronques no quiere decir que tiene SAOS pero si la mayoría de los pacientes con SAOS roncan y de hecho es una de las preguntas del stop bang mientras que las apneas presenciadas es decir que el paciente refiere a agrocesión de asfixia son el síntoma más específico sobre todo si se presentan de forma prolongada y repetida entonces ya te la sabes ronquido más sensible apnea presenciada más específico una forma en la que se evaluará la somnolencia diurna es con la escala de somnolencia de Edward o el S que nos dice que es un cuestionario de autollenado de 7 preguntas si tu paciente tiene 12 puntos o más de un máximo de 24 entonces ya tenemos una somnolencia significativa y podemos pasar a la siguiente parte que es utilizar ahora sí los instrumentos clínicos para predicción de apnea obstructiva del sueño o SAOS que son el SACS el Sleep Apnea Clinical Score el cuestionario de Berlín y el famosísimo Stop y el Stop Bank y ese es el que te preguntan siempre en simuladores es el Stop Bank porque de hecho después te va a decir la GPC que utilices el Stop Bank de acuerdo al IIS-CD3 para establecer el diagnóstico de diagnóstico del sueño se requiere cumplir con los criterios A más B o con el criterio de C entonces los criterios de A son que el paciente se queje de somnolencia sueño no reparador fatiga o síntomas de insomnio que el paciente despierte por el deseo de la respiración o sensación de agua o asfixia que el compañero de CAM u otro observador reporte ronquidos de manera habitual y o cese de la respiración durante el sueño y que el paciente tiene el diagnóstico de hipertensión desde el trastorno del estado de ánimo disfunción cognitiva enfermedad arterial coronaria enfermedad cerebrovascular insuficiencia cardíaca FA o diabetes tipo 2 tiene que cumplir todos estos por la A en cuanto a la B tiene que ser una polisomografía o poligrafía respiratoria como un vector portátil que reporte 5 o más eventos que es el índice de apnea e hipopnea predominantemente obstructivos que sean apneas obstructivas o mixtas hipopneas o alertamientos asociados a sus huesos respiratorios estos se llaman RERAS por hora de sueño durante una polisomografía por hora de registro en una poligrafía respiratoria o si no una polisomografía con 15 o más eventos respiratorios predominantemente obstructivos apneas y hipopneas horreras por hora de sueño en una polisomografía por hora o registro en una poligrafía respiratoria entonces uno de dos o tenemos 15 eventos por polisomografía o tenemos más de 5 eventos y aparte el paciente se queja de su omnolencia que refieren que tiene que hacer la respiración que su compañero refiere que ronca y que el paciente tenga alguna enfermedad sistémica en cuanto a la polisomografía lo importante es como se clasifica tenemos un SAUS leve cuando tenemos el índice de apnea y hipopnea de 15 a 14.9 moderada cuando este va de 15 a 29.9 y grave cuando este es más de 30 y como tal se recomienda realizar poligrafía respiratoria o polisomografía a pacientes con probabilidad moderada a alta que es decir más de 15 mediante algunos de los cuestionarios de hallazgos únicos como Stopank o Berlín y sin modificaciones para realizar un estudio simplificado domiciliario que es el que están observando acá igual del tratamiento vemos que el paciente con la neobstructividad del sueño se le recomienda explicar y dar por escrito medidas higiénicas del sueño dentro de las que destacan también menciona la GPC abstinencia de alcohol y tabaco evitar el uso de benzodiazepinas y si son necesarios inductores del sueño tienes que usar los no benzodiazepínicos y evitar dormir en decúbito supino incluso menciona la GPC que se puede aplicar en el espalda la moleza física para evitar esta posición entonces tiene que ser decúbito prono el tratamiento de la neobstructividad del sueño estará indicado con los siguientes criterios sobre la polisomografía 1. todo paciente con índice de apnea hipopnea más de 15 a la hora o todo paciente con el índice de más de 5 pero menos de 15 con algunas de las siguientes características una somnolencia excesiva diurna que es en la escala de EPBOR más de 10 alteraciones cognitivas o trastornos del ánimo hipertensión enfermedad cardíaca isquémica historia de evento vascular cerebral arritmas cardíacas o hipertensión pulmonar el tratamiento recomendado es el CIPAP o la presión positiva continua de la vía aérea como vemos aquí es el estándar de oro para el tratamiento de la neobstructividad del sueño moderada a grave si tienes leve entonces únicamente es con higiene del sueño y bajar de peso se recomienda terapia en pacientes de avance mandibular como una terapia alternativa en pacientes con la neobstructividad del sueño leve a moderada que no toleren el uso del CIPAP o que fallaron en su respuesta a este después ya vienen otros como son la hipersomnia idiopática y el síndrome de las piernas inquietas en cuanto a la hipersomnia idiopática vemos que los criterios diagnósticos por el ISCD3 son que se presenten periodos de sueño irresistible diariamente durante al menos tres meses yo tengo eso ausencia de cataplexia eso no lo tengo que tengan un estudio de latencia de fisas múltiples que muestra al menos dos soren su equivalente que van a ser también la presencia de al menos uno de los siguientes latencia promedio de menos de ocho minutos en el ELSM tiempo de sueño total más de 660 minutos al realizar polisomografía de 24 horas previa corrección de privación del sueño o bien mediante actigrafía más de hora de sueño por al menos siete días y que se haya descartado síndrome de sueño insuficiente si no hay mejoría de la hipersomnolencia a pesar de la corrección de tiempo de cama no firmamos por actigrafía así como hipersomnolencia subjetiva u objetiva nos explica mejor por otro trastorno del sueño lo importante que tú tienes que saber es que en estos pacientes si vas a indicar el modafinilo es a donde yo quiero llegar con esto de la hipersomnideopática el tratamiento se recomienda modafinilo a dosis de 200 a 400 miligramos al día para reducir la hipersomnolencia y los ataques del sueño en cuanto al síndrome de piernas inquietas o también llamado enfermedad de Willis-Eckborn pregunta de NAR es un trastorno común del movimiento relacionado con el sueño que se caracteriza por la necesidad a menudo desagradable o incómoda de mover las piernas y esto ocurre durante periodos de inactividad particularmente por la noche que es aliviado de forma transitoria con el movimiento de las mismas esos son los criterios diagnósticos de acuerdo con el IRL-SSG en el 2014 lo importante es que tú identifiques en tu caso clínico un paciente que va a tener urgencia de mover las piernas así lo tienes que buscar directo en tu caso clínico para el NAR urgencia de mover las piernas usualmente acompañada o causada por una sensación incómoda y desagradable en las mismas la cual puede estar presente incluso sin la sensación incómoda y en ocasiones pueden estar involucradas otras partes del cuerpo 2. la necesidad de moverse o la sensación desagradable de que comienza o empeora durante periodos de descanso o inactividad al estar acostado o sentado 3. la urgencia de moverse o la sensación desagradable que se alivia parcial o totalmente al caminar o estirarse al menos mientras continúa la actividad y cuando los síntomas son graves incluso puede que no se note el alivio con la actividad 4. las ganas de moverse o la sensación desagradable son peores por la tarde o la noche respecto al otro momento del día y si la sintomatología se agrava pues puede que ya no tengas el predominio nocturno y finalmente el que siempre te va a venir en todo padecimiento psiquiátrico los sitios van a ser explicados por otra afectación médica en cuanto al abordaje y diagnóstico también se recomienda evaluar los depósitos de hierro con medición de ferritina transferrina y hierro en sangre una de las principales causas del síndrome de piernas inquietas justamente es la neoferropénica también recuerda que el síndrome de piernas inquietas se va a clasificar de acuerdo con su curso clínico en persistente y en intermitente el persistente es aquel paciente sin tratamiento que tiene síntomas en promedio dos veces a la semana durante el último año mientras que el intermitente es un paciente sin tratamiento que tiene síntomas en promedio dos veces por semana durante el último año con al menos cinco eventos de por vida eso en cuanto al primario en cuanto al secundario puede ser ocasionado por fármacos o diversas condiciones que puede ser el principal deficiencia sistémica de hierro el segundo uremia en la enfermedad renal crónica que luego así te lo aplican también en el examen enfermedades de la médula embarazo esclerosis múltiple y finalmente temblor esencial ¿cuándo vamos a dar tratamiento farmacológico? a partir de un síndrome de piernas inquietas moderado entonces utilizamos la escala IRLS y si tenemos de 11 puntos o más ya podemos dar tratamiento farmacológico lo primero otra vez abordar una posibilidad en pacientes con niveles de ferritina de menos de 75 nanogramos se recomienda iniciar la terapia con sulfato clorroso 325 que es un equivalente de 65 miligramos de hierro elemental cada 12 horas son días alternos preferentemente antes de dormir te recomienda que si eso no funciona incluso le puedes pasar hierro intravenoso y después la terapia farmacológica una vez que ya descartaste que es por deficiencia de hierro va a ser con primera línea pramipexol regotina o cabergolina mientras que de segunda línea vamos a tener pregabalina o ropinirole como tercera línea está levodopa entonces primera línea pramipexol segunda línea pregabalina tercera línea levodopa y fíjate en pacientes con el trastorno moderado se recomienda iniciar con pramipexol como primera línea de tratamiento entonces tal cual venía acá primera línea otra vez pramipexol segunda línea pregabalina tercera línea levodopa finalmente tenemos los trastornos del ritmo circadiano muy importantes los trastornos del ritmo circadiano son un grupo de desórdenes heterogéneos causados por una asincronía en el mecanismo y la regulación entre los periodos de sueño y la vigilia que provocarán un desajuste respecto al ciclo geofísico de anoche que se usa a los horarios sociales de los ritmos biológicos endógenos y que cumple con las siguientes el episodio de sueño se debe ocurrir fuera de la fase del ciclo circadiano considerado normal el primer episodio del sueño en un ciclo de 24 horas suele ser más temprano o más tarde de lo deseado super show y existe variación de un día a otro wey soy yo todo un médico que se guarde entonces tenemos cuatro aquí síndrome de la fase retrasada del sueño fase adelantada del sueño desfase de usos horarios o jet lag y por turno de trabajo que yo creo que tenemos esto entonces fase retrasada del sueño incapacidad para dormir o despertar espontáneamente en el momento deseado o de cansancio excesivo retraso en la fase de sueño principal con respecto al tiempo de sueño deseado si tú vas presentes por al menos tres meses y cuando no se sigue en un patrón de sueño estricto por ejemplo en las vacaciones el paciente tiene un periodo de sueño habitual que es profundo y de calidad de duración normal se desperta espontáneamente y mantiene un patrón estable de sueño vigilia durante 24 horas aunque con una fase de retraso en cuanto a la fase adelantada del sueño es la incapacidad para permanecer despierto hasta la hora deseada de acostarse o la incapacidad para acostarse hasta la hora deseada de despertarse estos síntomas igual tienen que estar al menos tres meses y no reúnen criterios para cualquier otro trastorno del sueño en cuanto a la fase del fase de usos horarios tenemos que por Chetlac una queja de insomnio somnolencia excesiva o deterioro de las funciones diarias o otros síntomas somáticos y este síntoma empezó uno o dos días después de un viaje aéreo de al menos dos usos horarios pregunta potencialmente difícil de él en AM uno o dos días después del viaje aéreo de al menos dos usos horarios en cuanto al trastorno del sueño por turno de trabajo se refieren a los pacientes con una queja primada de insomnio o somnolencia excesiva y se asocia temporalmente con un periodo de trabajo normalmente por la noche que tiene lugar durante el periodo normal de sueño en un periodo mínimo de tres meses probablemente tengamos esta entonces médicos el tratamiento es que se recomienda la terapia con melatonina como inductor del sueño para trastorno de fase atrasada del sueño una o dos horas antes de la hora de programar para dormir en los trabajadores nocturnos con trastorno del ritmo circadiano pues es este del turno de trabajo pues se recomienda administrar modafinilo si se vale por lo menos por ir a la clínica aquí lo tienes pero bueno es más fácil consumo de cafeína para mantener el estado de alerta durante su jornada laboral pero aquí dice la gps que si se va a usar modafinilo y se recomienda adelantar o retrasar los horarios antes del viaje una hora por semana para disminuir los síntomas del jet lag además de administrar melatonina una o dos horas antes del nuevo horario que se planea adquirir son recomendaciones que puede la guía de la clínica para tratar el jet lag entonces vamos a revisar rápidamente los algoritmos tenemos el de síndrome de piernas inquietas el cual refiere la presencia de necesidad urgente de movilizar las piernas en reposo cumple los criterios del IRLSSG no buscamos una causa diferente si establecemos el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas lo primero vamos a buscar las causas reversibles fármacos déficit de hierro buremia embarazo banata reversible pero ustedes me entienden que pueden desencadenar el síndrome de piernas inquietas secundario hay causa secundaria no descartamos todas las causas posibles y nos quedamos con el síndrome de piernas inquietas inmediato en este caso vamos a valorar iniciar con terapia no farmacológica en caso de que sea un síndrome de piernas inquietas secundario vamos a dar tratamiento para la causa identificada y después vamos a valorar si iniciamos iniciar con terapia no farmacológica establecemos el grado de repercusión y gravedad por IRLS y vamos a ver si tiene alteración o repercusión grave si no terapia no farmacológica y seguimiento en 6 meses si lo presenta entonces ya iniciamos comprando Ipexol primera línea o pregabalina segunda línea dos horas antes de dormir o al inicio de los síntomas ya hablamos cada 3 meses y evaluamos respuesta así como podemos incluso aumentar la dosis de tratamiento obviamente siempre vigilando sus efectos adversos reforzar medidas no farmacológicas y dar seguimiento cada 2 a 3 meses nada más está sencillo en cuanto al síndrome de amnistratividad del sueño realizamos esterea clínica y de sueño en busca de síndrome de amnistratividad del sueño sospechamos de SAOS y además de otros trastornos del sueño si sí por isomografía es positivo para SAOS no se descarta nada del sueño sí entonces evaluación terapéutica si no tenemos otros trastornos del sueño con unidad relevantes hay que utilizar una herramienta para predecir el SAOS ¿no? que puede ser EDBORG o Stopbank o Berlín una probabilidad baja es que tenga unos ronquidos que tenga un EDBORG de menos de 12 un Stopbank menor a 2 o un Berlín negativo en este caso vamos a realizar un control clínico educación del paciente medidas de higiene del sueño recomendaciones dietéticas y en bien nutrición si persisten los síntomas entonces por isomografía respiratoria en domicilio o por isomografía de acuerdo a evaluación previo y recursos si mejora entonces seguimiento clínico si tenemos una posibilidad media que son ronquidos positivos EDBORG de 12 a 15 Stopbank 3 a 4 y Berlín positivo o una probabilidad alta con EDBORG de más de 15 Stopbank de más de 15 y Berlín positivo utilizamos la polisomografía si es positivo para SAOS pues ya le decimos tiene SAOS si no se descarta la apnea del sueño tenemos que buscarle por otro lado entonces el tratamiento de un paciente con SAOS ya tenemos nuestro estudio positivo por polisomografía lo primero que vamos a hacer es educación del paciente medidas higiénicas del sueño recomendaciones dietéticas también en la nutrición evaluamos el grado de severidad del SAOS por el índice de apnea y apnea tenemos un IA de más de 5 y de menos de 15 es que lo estoy como leve continuamos recomendaciones higiénico-dietéticas consideramos dispositivos de adelanto mandibular y valoramos al tercer mes si mejora pues lo buscamos en 6 a 12 meses si ya lo tiene de 15 a 30 es un SAOS grave tiene que ver si tiene somnolencia o riesgo elevado cardiovascular si no continuamos con recomendaciones higiénico-dietéticas si sí lo presenta o si tiene un IA de más de 30 pues entonces consideramos el uso de CPAP o de BPAP capacitamos para el uso adecuado del dispositivo así como buscar causas de rechazo al dispositivo valoramos la clínica el primer mes de uso si existe control y adherencia al tratamiento seguimiento cada 6 a 12 meses si no valoramos y resolvemos causas de incumplimiento valoramos si se retira o si ofrecemos otras opciones terapéuticas y valoramos cada 4 a 12 meses de acuerdo a la evolución en caso reiterativo valoramos el retiro y ofrecemos otras opciones terapéuticas esto por valoración clínica y adherencia al tratamiento cada 4 a 12 meses de acuerdo a la evolución del paciente finalmente tenemos una guía de abordaje del trastorno por abuso de sustancias en el primer nivel de atención que realmente se enfoca demasiado en alcohol pero bueno pues es importante estar ahí siempre te lo van a preguntar en el lado de salud pública entonces el trastorno por abuso de sustancias se refiere o son los que se producen por el consumo de tabaco alcohol cannabis y al desempacismo así como drogas ilícitas incluyendo medicamentos fuera de prescripción o de finilo y el consumo de nuevas sustancias químicas que se producen ilegalmente con fines de intoxicación con anfetamina pueden producirse como resultado del consumo de una sola ocasión o bien por el uso repetido de las sustancias y nos menciona al gpc que sus efectos son más perjudiciales entre más el problema del consumo pues incrementa la probabilidad de desarrollar dependencia de sustancias la gpc nos dice que todo el tamizaje de alcohol lo hagamos desde la pregunta simple así se refiere y ya cuando la buscas hasta el fondo de la guía esta era la bonitísima pregunta en cuanto al consumo de alcohol para los hombres adultos es ¿cuántas veces en los últimos 12 meses ha consumido 5 o más copas o lo que no es un trago estándar de bebida alcohólica en un día? con que te responda una vez ya pasas al tamizaje de alcoholismo y en el caso de las mujeres ¿cuántas veces en los últimos 12 meses ha consumido 4 o más copas o tragos estándar de bebidas alcohólicas en un día? otra vez si te sale una sola directamente tienes que hacer también este escrutinio para alcoholismo o abuso de sustancias ahora sabemos con qué cuestionarios nos habla mucho de prevención esta guía entonces nos menciona que aunque la evidencia es de baja calidad y así te lo va a decir toda la guía se sugiere promover la participación del personal docente en el desarrollo de intervenciones de prevención universal en el salón de clases esto mediante programas acoplados al plan de estudios de todas las fases de educación básica para evitar o retrasar el inicio en el consumo de alcohol en edad más tempranas y apoyar el desarrollo de los niños y adolescentes en un sentido amplio incluso nos menciona que la evidencia de efectividad de las intervenciones que se realizan en la escuela fue alta para intervenciones que provienen el bajo rendimiento escolar por ausentismo e impuntualidad y eso que yo tenía en esas dos por lo que se recomienda ampliamente implementar intervenciones en todas las fases de educación básica no solo para evitar problemas asociados al consumo sino para favorecer la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas desde edades tempranas por eso hay que tratar bien a los niños pero hay que saber hacerlo también en cuanto al tamizaje que es lo más 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 importante que vamos a encontrar en esta guía considerado que cualquier consumo de alcohol en menores es de uso nocivo se recomienda utilizar la pregunta simple y en caso de que te salga vas a hacer el Audit C o el Assist para tamizaje de consumo nocivo de alcohol en adolescentes o adultos como vemos aquí utilizando los puntos de corte reportados para cada instrumento cuatro copas o tragos para ambos sexos cinco o más tragos estándar y dos o más criterios positivos respectivamente para el Audit C y el Assist seguidos de una retroalimentación un regaño sobre los riesgos de consumo para su salud y desarrollo en general se sugiere que el personal de salud utilice el Audit C a personas en quienes se sospecha o presiden factores de riesgo psicosociales como desarrollo económico bajo normas sociales disponibilidad de sustancias psicoactivas edad y sexo y se recomienda realizar el tamizaje del consumo de sustancias psicoactivas por medio de la pregunta simple a todas las mujeres en edad reproductiva y embarazadas que dicen el primer nivel de atención una más que agregas a tu primera consulta prenatal en cuanto a las intervenciones la guía nos dice que se recomienda llevar a los pacientes consumidores de alcohol a un tratamiento psicosocial de mayor intensidad o duración o bien a otro servicio de salud ya sea el médico o el psiquiatra en caso de que observemos que por las necesidades de los pacientes el número de sesiones limitado de la intervención breve no va a resolver su demanda de atención entonces si tenemos que asegurarnos de que el paciente cumple el tratamiento porque si no no lo vamos a lograr y va a recaer en cuanto al diagnóstico la guía nos hace mucho énfasis otra vez en que es el consumo de sustancias utilizando los criterios del CIE10 y del DCM5TR este es todavía más específico y tiene que cumplir estos 11 por eso los colocamos toditos entonces se manifiesta por dos o más de los siguientes en un periodo de 12 meses 1 se toman en cantidades mayores de la sustancia en cuestión o durante un periodo más largo de lo previsto 2 se presenta un deseo persistente o se observan esfuerzos infructuosos para reducir o controlar el uso de la sustancia 3 se dedica mucho tiempo a las actividades necesarias para obtener utilizar o recuperarse los efectos de la sustancia 4 se presenta un fuerte deseo o impulso de usar la sustancia 5 se observa el uso recurrente de la sustancia lo cual genera incumplimiento de las principales obligaciones de funciones en el trabajo o escuelabogar se observa el uso continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes causados o exacerbados por los efectos de dicha sustancia se observa que se reducen las actividades sociales ocupacionales o recreativas de manera importante e incluso se renuncian a las mismas debido al uso de la sustancia se observa el uso recurrente de la sustancia en situaciones que es físicamente peligroso se observa el uso continuo de la sustancia a pesar del conocimiento de tener un problema físico, psicológico persistente o recurrente el cual puede ser incluso causado o exacerbado por diosustancia se observa tolerancia a la sustancia o no se puede tolerar la retirada y la clasificación vamos a definir como leve si presenta de 2 a 3 ítems positivos moderado cuando presenta de 4 a 5 y severo cuando presenta 6 o más ítems tenemos varios algoritmos que hay que revisar tenemos entonces médico psicólogo promotor de la salud o docente que trabaja con población general vemos si tiene capacitación para realizar intervenciones en la prevención universal si no entonces lo llevas a quien si pueda si estás capacitado perfecto entonces elaboras y desarrollas así como evaluas el programa de prevención universal que consuma sustancias psicoactivas con pertenencia intercultural perspectiva de género y enfoque en los derechos humanos fíjense lo curioso que es esta guía que nos habla sobre el primer medio de atención todos los elementos que debemos cumplir para realmente poder brindar una atención adecuada hay que ver si tenemos componentes para niñas y niños adolescentes adultos adultos jóvenes hay que promover estilo de vida saludable información sobre drogas acorde a la edad habilidades para evitar o rechazar el consumo habilidades de resistencia a la presión de pares habilidades de comunicación y permanencia en la escuela componentes para madres padres y cuidadores información sobre las drogas daños a la salud por consumo de sustancias psicoactivas habilidades de crianza positiva habilidades para evitar rechazar el consumo así como poder hacer habilidades de comunicación ¿se detectan casos de personas con problemas adocados al consumo de sustancias? si sí entonces referencia a segundo nivel de atención fin del proceso qué curioso ¿no? después lo mismo médico psicólogo promotor de la salud o docente que trabaja en población de riesgo adolescentes y jóvenes con vulnerabilidades hay que ver si tiene la capacitación para realizar la prevención electiva si sí la tiene aplicamos pruebas de tamizaje de consumo experimental bio nocivo de alcohol y drogas con la pregunta directa el audit C el audit o el assist y hay que identificar para identificar consumo experimental bio nocivo de alcohol y de drogas si no lo tiene elaboramos el plan que ya vimos anteriormente con perspectiva y le damos las mismas recomendaciones que al alterar el algoritmo si sí encontramos un consumo experimental bio nocivo de alcohol o drogas entonces ofrecemos retroalimentación sobre consecuencias y daños a la salud por consumo experimental bio nocivo de alcohol y drogas reacciones de vigilancia y seguimiento el usuario continúa con el consumo nocivo si referir a unidad especializada no realizamos vigilancia y seguimiento último algoritmo médicos también última parte de esta clase otra vez médico general familiar o psiquiatra que atiende pacientes de unidad medicina familiar tiene capacitación para realizar intervenciones de prevención indicada si sí las tiene aplicamos el tamizaje sobre el consumo de drogas otra vez realiza la pregunta directa el audit el audit o el assist y vamos a ver si requiere tratamiento farmacológico por el consumo nocivo de alcohol o de drogas si no entonces vamos a llevarlo al psicólogo clínico de la salud donde vamos a realizar acciones de prevención indicada para personas con consumo nocivo de alcohol y o drogas eso se llama frames y son feedback retroalimentación a la persona sobre las consecuencias de su consumo responsibility es el que se responsabilice a la persona de su cambio advice que aconseje una reducción o consumo de la sustancia menu o soft que ofrece un menú de estrategias para que la persona elija como quiere cambiar su consumo empathy que sea empático con las personas que no critique no juzgue que sea sincero y self-efficacy que fortalece la autoeficacia de la persona en que se logra un cambio en su modo de consumo y realizamos seguimiento a los 30 días después a los 3, 6 y 12 meses en caso de que si requiera tratamiento farmacológico lo tenemos que referir al psiquiatra puede ser el tratamiento farmacológico mantiene o incrementa el consumo nocivo de alcohol o drogas si te vas al segundo o tercer nivel de atención no entonces realizas acciones de vigilancia y de seguimiento y es todo médicos yo sé que los temas de psiquias son como ciencia ficción son complejos requieren un abordaje muy especializado muy integral entonces son muchos datos a lo mejor que si hay que tomar mucho en cuenta psiquiatra no suele tener muchas preguntas en el ENAO yo creo que con estas 3 días que se han actualizado tenemos más que suficiente entonces presten mucha atención a los puntos clave sigan estudiando médicos muchas gracias por apoyar el proyecto nos vemos en una siguiente emisión